Son las 5 de la mañana y en el corazón del casco urbano de Santo Domingo, los fieles católicos están abordando los buses que los conducirán a la peregrinación que inicia desde el cantón San Francisco a Guaagria. La misa patronal de ese día ya inició. Los peregrinos con fe y respeto a su patrono siempre le dedican este día para revivir esta bonita tradición religiosa. Después de la humilía, el párroco de la iglesia indica a los visitantes que se coloquen en fila para rendirle un momento de convivencia a su patrono Santo Domingo de Guzmán. Es una bendición tener un 3 de agosto iniciando la peregrinación en honor a Santo Domingo de Guzmán. Hay muchas personas que son devotas a nuestro Santo Patrono y como alcaldía se ha coordinado con PNC, con Cruz Roja y otras instituciones para que en esa peregrinación haya orden y también haya seguridad. Se ve el entusiasmo de la gente desde las 4 de la mañana, levantados, personas que vienen de otro país a vivir esa experiencia bonita. Tenemos turistas de todas partes y como Santo Domingo Municipio estamos muy orgullosos. La fe y especialmente la tradición que tenemos. Son pueblos vivos, todos vienen vestidos. Todos los que vienen, venimos de Santo Domingo, en la visita de Los Ángeles, de Los Ángeles, Los Ángeles, Washington DC, México, Guadalajara. Y tenemos, nos reunimos y esta es nuestra fe. Los abuelos nos enfundaron, eso es lo que tenemos que continuar. Y traemos nuestros hijos y ellos la continúan también. Me siento contento, me siento animado. Todos los años que yo, cada tres que yo vengo a estas fiestas, yo me siento con una alegría. Yo le dije a mi esposa, me voy para Santo Domingo, porque él me ha hecho un llamado. Y yo me siento contento y con aquel corazón alegre. Porque todos los años me siento feliz. Mi abuelita y hasta mi tía, mi mamá anda por ahí, me entiende, que nos inculcaron, me entiende, al 100%, me entiende. Es algo que traemos ya. ¿Algo nato? Nato, sí. Que ya traemos en raíces. Y aquí traigo a mi niño también, que por primera vez viene de seis años. Creyentes de Santo Domingo. Y para pedir por la familia, por nosotros y acompañarlo hasta Santo Domingo, hasta su pueblo. Y se da por inicio la peregrinación. Vamos caminando, bajando ya del volcán con mucha emoción y energía, acompañando la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Es largo el trayecto y el cansancio no nos detiene. Aquí vamos en el caminar, disfrutando de este día de mucha alegría y fe para los habitantes de este municipio de Santo Domingo. En la era de la tenebra, todo el mundo en su pudor, con implacables querellas, caminaban hacia el horror. Esperando acá a Santo Domingo para poder realizar nuestra peregrinación a donde a él le corresponde. Entonces, toda vez y cuando nosotros estemos realizando con una fe grande, ya que los peligreses de San Francisco Aguagria se acercan poco a poco para poder llegar a San José de la Paz, el cual nosotros estamos esperándolo acá para poder decidirlo y ir con él hasta donde él le corresponde. Esta es la fe de un pueblo que se une con mucho amor y regocijo a Santo Domingo de Guzmán. Al filo del mediodía llegamos al Cantón Molineros, realizamos una estación para descansar y rezarle al patrono. La cofradía de la familia Cruz Muñoz nos esperan. Ya están listos para recibir a los feligreses y repartir el almuerzo a todos los caminantes que se han adelantado en esta peregrinación. Ha llegado el momento de dirigirnos hasta la entrada del Cantón Talpetate y esperar al patrono Santo Domingo para el encuentro. Con mucha fe y amor, todos los años Niña Rosa se hace presente. En compañía de jóvenes, ayudan a repartir los tamalitos, su chocolate y pan para los feligreses que han venido acompañando a Santo Domingo de Guzmán desde el volcán. A las 6 de la tarde, viene entrando Santo Domingo de Guzmán en esta peregrinación. Aquí se recorre el pueblo hasta la iglesia católica donde da inicio su misa patronal. Y se llegó la hora de iniciar el recorrido en esta carroza iluminada. Al llegar a la esquina del pueblo, se realiza el esperado descubrimiento. De esta manera, cada año el municipio de Santo Domingo celebra sus fiestas patronales y le demuestra al Salvador que son un pueblo con tradición cultural y con raíces religiosas que no las pierda. ¡Que viva Santo Domingo de Guzmán!